María Linda Ay mi tío, ay mi tío, ay mi tío A medianoche borracho perdido Ay mi tío, ay mi tío, ay mi tío Cuando no bebe amanece aburrido En la boca, en Mayotra En la boca, en Mayotra Y se parece a David Cendella Bajando la loma abajo Subiendo la loma arriba Mi caballo se ha quedado Corre que se canso la silla Uy, 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 volviendo Ay, uy, ay Dame la media de repa y mamá 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 Ay mi tío, ay mi tío, ay mi tío A medianoche borracho perdido Ay, ay mi tío, ay mi tío Cuando no bebe amanece aburrido Dale de beber, dale de beber En la boca Dale de beber, dale de beber En Mayotra Dale de beber, dale de beber En la boca Dale de beber, dale de beber En Mayotra ¡Gracias! Música Ay mi tío, ay mi tío, ay mi tío A medianoche borracho perdido Ay mi tío, ay mi tío, ay mi tío Cuando no bebe amanece aburrido Dale de beber, dale de beber en la boca Dale de beber, dale de beber en la boca El aplauso fuerte para los esposados